En realidad las juntas parroquiales a nivel del país hemos sufrido un recorte más o menos de unos 38 millones de dólares a nivel de país, estoy hablándole, a nivel de cuenca estamos hablando de unos 2 millones y picos, ¿no? En este caso a cada una de las juntas parroquiales están mermando a unas el 40, a otras el 20, el 25%. En este caso nosotros tenemos desde julio la primera licuta que nos han mermado es de 2 mil dólares en este caso porque antes llegaba 13 mil, ahorita estamos con 11 mil dólares. ¿Mensual? Mensual. Esto sumado en el año, o sea, en este caso sumaríamos unos 5 o 6 meses, serían alrededor de unos 6 mil, ¿qué digo?, de unos 10 mil a 12 mil dólares que nos estarían mermando en presupuesto general del año, ¿no? Entonces planificado con esos 10 mil dólares sí perjudica, pero el día de ayer, un ejemplo, los compañeros a nivel nacional se movilizaron también y han llegado a un acuerdo, pero en realidad no es un acuerdo ya generalizado en este caso, sino más bien son cosas puntuales, ¿no? Como quien dijera, oigan, no se muevan para, nosotros ya estamos negociando, ¿no? Si es que usted tiene planificado una inversión de unos 10 mil dólares, un ejemplo, sí perjudica, pero quizás no perjudica el 100%, yo en este caso diría, entendiendo la situación del país en la que estamos atravesando. Entonces nosotros quizás no estamos tan perjudicados, pero habría que hacer alguna reforma en valor de unos 10 mil dólares, en este caso, en los presupuestos. Desde luego tendríamos que hacer esa solución, porque de lo contrario ponernos a llorar ante un difunto en este rato, en esta crisis del país, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que aquí es la capacidad y la transparencia que manejaríamos es haciendo una distribución de presupuestos de nuevo, rebajando quizás unos 100 o 200 dólares a cada una de las comunidades también, porque ya están las afectadas en este caso. Lastimosamente desde el gobierno central se aplica una reducción, en el caso de nuestra junta parroquial de 35%, en donde nos están retirando prácticamente el presupuesto de inversión. Una afección gravísima para quienes estamos al frente de la parroquia con todo lo que habíamos planificado y lo que habíamos establecido para llevar a cabo dentro de cada una de las comunidades. Lamentable también desde el gobierno central de que ellos nos aplican este recorte, haciéndonos solo un comunicado a nosotros. En ese contexto nunca se emitió un decreto presidencial, ni se socializó con los gobiernos parroquiales, sino simplemente se impuso y se dio el recorte ya a la asignación que se nos entregó del mes de mayo. Desde el mes de mayo se nos está aplicando este recorte, nos deben también el mes de junio, de julio, ahora que estamos por acabar de agosto y obviamente ya en el mes de septiembre estaríamos por ingresar. Entonces, es algo inconstitucional por parte del gobierno central de aplicar la ley retroactivamente. Si es que la ley o el decreto de él lo planteó para el mes de agosto o en el mes de agosto, hágalo del mes de agosto en adelante, pero no se nos recorte ya desde los meses anteriores. Ese es el rechazo, el descontento de los gobiernos parroquiales. Además de esto nos debe ya por dos años el tema de la devolución de IVA y las asignaciones o las relícuotas de cada mes que van suspendidas prácticamente de acá al gobierno parroquial de la subsidia por tres meses. Nosotros más o menos entre lo que sería la devolución de IVA y gasto o alícuotas mensuales, estamos hablando de 45 mil dólares que se vería afectado un monto de 100 mil, que es la inversión al año. Entonces ese es el récord, el 35% sumado más el 10% de lo que es devolución de IVA de año a año, se lo falan.